Quiero presentarles y quiero que lo reciban con un caridosco, caruroso y fuerte aplauso al negro fanático. No te pienso nunca más Me lograrán tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontré Y con besos de tu vida Sin importarte que las vuela Mi luz y alma de cristal Se rompió con tu palpín Y con besos de tu corazón 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 Gracias, gracias